Bueno, pues nos hemos acercado a la ciudad deportiva Santa María, donde habitualmente, además de otras zonas de Alcaniz, realiza sus entrenamientos la dreta de Aragonesa Obras Civiles Club Tragambilla de Alcaniz, Elena Sanz. Elena Sanz, que este año 2020, pues lo ha cerrado de manera magnífica, consiguiendo nada más y nada menos que tres medallas. Una, en el campeonato de Aragón Sub-18, con lanzamiento de martillo de 3 kilos. Posteriormente, en el absoluto, en este caso, con un lanzamiento de 4 kilos, lograba también ser, en este caso, su campeona. Y también fue su campeona en el campeonato de España Sub-18, con peso de 3 kilos, que se celebró en Tarragona. Como decimos, un año para allá, redondo en todos los aspectos, y por ese motivo vamos a conversar en los próximos minutos con la atleta alcanizana. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acercaros. Muy bien. Bueno, Elena, cuéntanos un poquito. Tres medallas en muy escaso tiempo, porque fueron casi uno detrás de otro estos campeonatos. Me imagino que muy satisfecha. Sí, muy satisfecha, porque debido a la pandemia no se pudo entrenar, y yo en enero lanzaba 37, casi 13 metros más que al acabar la temporada. Y pues cuando se pudo salir, solo lanzar, lanzar, y hasta que se pudo ir a entrenar a Lérida, donde está mi entrenador David Rubio, y con mis compañeros de entreno de allí. Y nada, a seguir entrenando, y con ese esfuerzo se pudo conseguir, aparte del récord absoluto de sub-18, que me lo hice en el campeonato de España, hice el sub-20, que estaba en 39 desde 1987, creo que era, y me lo hice con el de 4 kilos en el de Aragón Absoluto. Es una modalidad que el 90% es la técnica y el 10% restante es la fuerza que le des. Aquí la entreno con el martillo de 4, para hacer giros y demás, y aquí donde veis, aquí hago el pesado para entrenar un poco finales. Y ya en el polígono lanzo unos pocos, y cuando me puedo ir a Lérida, cuando me puedo desplazar a Lérida, pues a lanzar con mi entrenador. Dentro de mis objetivos, este año, a finales de temporada, estaba conseguir el récord absoluto, no, el récord de categoría sub-18, que estaba en 48, y yo veía que a finales de año se podía conseguir, y mi récord era, mi objetivo era conseguir el récord de sub-18, y lo conseguí. Y de paso el subcampeonato de España. Y de paso, pues si se podía hacer un poco más, pues un poco más. Y además que con mi padre, mi entrenador, mis compañeros, es como una gran familia, que nos apoyamos todos y es muy bonito. Bueno, pues felicidades y a por la próxima. Muchas gracias. Gracias.